Una de las cosas que más me gusta es la estética de la pala. Me parece que la combinación entre el amarillo, el negro y el carbono hace que la pala sea súper linda para verla y es una cosa que la querés tener. El molde a comparación de la pala del año pasado cambia también. Entonces eso hace que el punto dulce de la pala sea mucho más amplio. Y al tener un punto dulce mucho más amplio es una pala como más fácil de jugar porque la respuesta con la pelota es mucho más agradable. El confort que sentís con esta pala es inmenso. Otro detalle para destacar de esta pala es el corazón porque al ser mucho más rígido es mucho más resistente. Entonces eso lo que te hace es sacarte algunas vibraciones y eso lo notás, la manera de jugar lo notás. La rugosidad de la pala es otra de las cosas a destacar porque cualquier efecto que le quieras imprimir, sea cortado o sea liftado, la pala te ayuda mucho. Sobre todo en algunos tiros que son muy específicos como el remate por tres porque en el momento que querés raspar un poquito más la pelota, la pala te ayuda mucho. Además el modelo de este año tiene una cosa muy destacable que es mi firma. Entonces eso hace que el valor de mercado sea muchísimo más alto. Y sin duda animo a todos a que la prueben y sobre todo que cuando pase por los clubes quiero ver mucha gente jugando con ellos.